Música Bueno, hoy tenemos un vlog Este vlog va a salir como sea Espontáneamente, vamos a darle Vamos a meterle, estaba grabando con la cámara chiquitita Que me compró mi esposo La pro, esa es la pro Pero no me cojo muy bien con ella Si la logramos arreglar Pues entonces va a haber Pedacitos con buena calidad Pedacitos con poquita calidad Ya que estoy grabando del teléfono So, así que Vamos a ir a Home Depot Voy a comprarme una pintura porque ya compré la pintura De Del techo Para pintar el techo, compré la pintura De la cocina, solamente me falta comprar La pintura de la pared De la sala Que la quiero pintar el color gris Grisácea Así que Vamos para allá Solo vamos a grabar Yo no sé cómo quedé este vlog Si te gusta este vlog Comparte, dale like Coméntame Coméntame de dónde Desde dónde tú me estás viendo Ok Ok, para entonces que el algoritmo Suba este video Si ustedes nos pueden ayudar Ya que no estamos muy conectados En Facebook En Facebook me estoy conectando Para hacer comida Etcétera Pero por aquí vamos a hacer Vlogs familiares Si tú tienes familia Y te gusta ver estos vlogs familiares Pues entonces vamos a darle like Vamos a comentar Y vamos a compartir Si desean Si les sale del corazón Compartan Si no Es ok Solamente pueden comentar Dale like Y ya estamos todos bien Pero quiero leer De dónde me estás viendo tú En varios videos Les voy a estar haciendo preguntas Para que las contesten aquí abajo So Videos nuevos más adelante Pero voy a hacer preguntitas Para que ustedes me comenten aquí abajo Así que vamos Chequen Bueno vamos ¿Dónde es esto papi? ¿Por dónde estamos aquí? En Ava ¿En dónde? Ava Ava Son las 7 y 41 Y está tan bonito Miren para ya que espectáculo Disfruta la ventura dura Ay si Eso es lo único que voy a extrañar del verano Porque a mí me encanta el frío Bueno ya llegamos a Menards ¿Así es? Menards Menards ¿Cómo es? Menards Ok Le dio la gafote la luna Bueno voy por aquí A buscar un carrito Porque luna Tiene perreta Vamos por aquí Aquí estamos Dice ¿Dónde es? Mira la puerta se abre Yo ¿Dónde es? Vamos a coger este carrito Para montar a la puti Que ya está engarrotada Por esta nina Titi Diciéndole perreta A su padre Eso vamos a ponerlo Porque ya nina Ni titi Caben ahí Están grandes Dale puti Año meo Miren todas las bellezas Yo sé que yo vine Para acá Chicas Lo sé Pero yo no me canso De venir aquí Me encanta La calidad No va a ser muy buena Pero Vamos a tratar de No sé Anyway Bueno vamos a buscar Que vamos a buscar La pintura Primero la pintura De la bebé A buscar la pinturita Mira yo quiero este cubo Yo quiero este cubo Porque yo tenía uno Y de verdad Que es bien bueno Y para valer el carro A mí me gusta ¿Qué? Es el doble Pero como que doble Pero este Ah Este es el mismo Que Será para el agua sucia Y el agua limpia No sé O tiene dos Sí No sé Como Para sacarlo Vamos por aquí Exacto No sé No sé Ven Pero esas alfombritas Son las que yo quería Bebé Voy a ponerlas En frente de mi televisor Pero no las hay Bebé Yo la quiero Esta misma Pero gris La tiene allí Dos Gris completa La tenían Que le iba a coger Y tú me dijiste No mamá No cojas esas Que son muy chiquitos No Vamos acá Que te va a ver Mira aquí Venden cortinas ¿Veis? Con el palito Y todo Miren Pero está cara Bueno Voy a buscar La pintura Chicas La pintura De esto ya yo tengo El color Vamos a ver Qué color Qué color Qué color Color gris Yo creo que Este color gris Está bonita Porque es bastante clarito Es el más clarito De todos Este 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 Yo creo que es Este gris Aquí están Los libritos Vamos a ver Yo quiero Este gris Y este Este de aquí Arriba El de la pared Y este Creo Que son estos Que están aquí De la guía Daría Perfecto Me gusta Sí No Semi Glossy Creo es Ok Esto Cogí Estos dos colores Que son para La casa Adentro No pueden ser Muy oscuro Porque no quiero Que la casa Se vea pequeña Mi casa Es grandecita Así que Quiero que se vea Así tal cual Con estos dos colores Esto es como un gris Me encantan ¿Qué ustedes opinan? Están bonitos Estos dos colores Le di a mi esposo Me voy a llevar Dos De cada color Porque el día Vamos a ver 191 Bebé 165 165 Too much Y si eso se queda allí Eso se daña La pintura No, yo creo que eso me da Bebé Porque acuérdate Que no son todas las paredes Si llevamos una nada más Vamos a gastar más tiempo En venir Y pasar más Ok Estas pinturas son Si me va Estas pinturas son Excelente calidad Yo las amo Entonces vamos a Mezclarlas Entonces vamos Para aquí al ladito Ya todo esto Yo tengo Por aquí ¿Todo? Si, yo tengo todo Bueno Voy a coger esto Que está en 24.98 Que trae todo El kit Porque dice Que es premium So A veces Dicen que lo barato Sale caro Me voy a Me lo voy a poner Por aquí Voy a ponerlo aquí Y voy a poner Esto Aquí Que son los colores Que quiero So Hello Everybody here Tenemos que llamarla Y yo ahí Hablando Estás tratando De hablar Inglés No No Yo dije Everybody here Así es Everybody here Anybody Anybody here Así es Ah Pues yo lo estoy Diciendo mal Pero anyway Papi Pero Estás llamando ahí No se lo llevaron Hasta la zona No hay nadie Vamos aquí So Lunitas Está aportando Bien Hasta ahorita Hasta ahorita Luna No la voy a trastear Porque después Pega llorando Bueno Después Voy a pintar La casa Si ustedes Quieren Que yo haga Un video Pintando la casa Tú sabes Como que El antes Y el después Déjenme saber En los comentarios Y así lo hacemos Chicas Pero tienen que comentar Aquí abajo Para que El algoritmo Suba el video Y así Este canal Pueda crecer Un poquito más Para yo Mantenerme constante Ok Así que La voy a leer De después A ustedes Ok Ya La pedimos La voy a poner ahí Que la metió Ahí a batirse El color Ya están preparando El color Ok Ya tenemos El primero Son estos dos Así que De el colorcito Me gustó Vi esta sopita Y me da cara De llevarme una Se ven Cool Yo quiero ver De tariyaki Bebé Me voy a llevar Esa de tariyaki Y me la voy a llevar Para ver mis series Coreanas Esta es buena Porque ¿Y cuál es esa? Tiene Zanahoria Maíz Y cebolla Pero no tiene Ninguno Tiene apoyo Ni nada Eso No Esto es Estilo Japón Japones Voy a llevar Esa Miren Ese Sijón Ese Es el perfecto Para mi papi Papi Si Papi Yo quiero este Perfecto Tócalo Que se puede limpiar ¿Sí? Es el que yo quiero Miren estos sillones Lo quiero todo Esto está Muy en precio El 249 Y el sillón Sale en mil Quiero este Tienen estas cositas Miren que chévere Ya tienen cosas De Halloween Brutal Wow 300 dólares Sí mi amor Pero 200 200 200 Con los taxis Y eso Wow Que brutal Que brutal Varias cositas Pero a mi Ya antes Me gustaba Cuando tenía Casa renta Me gustaba Me gustaba Este Poner cosas Uy Y ahora Que tengo Casa Chicas No dando nada Como que no me llama La atención Pero esta vez Voy a poner Cositas chéveres Miren Que Especta Papi Mira esto Ay Yo me vuelvo loca Aquí Miren Que lindo Esto me gusta Esto está Bien Brutal Me gusta Pero para lo que dura 12 pesos Mira papi Esta está Creo que en 20 Right Mira que es chévere Me gustó Pues eso es lo que a mi me gustó Bueno Vámonos por aquí Porque las Chiquillas Estas Quieren ver Acá arriba Ahí están Todos los señores Chicas Tienen que venir a esta tienda Vamos Miren Hay cositas Juguetes Jugueterías Vente Vámonos Mamas Cosas de navidad Cositas de navidad Ya Wow Qué bonito Bueno Subimos acá Vamos a bajar Nuevamente Yo le pregunté Al marido Mío ¿Por dónde Subiste? Y el payaso Me dijo Que subió Por la escalera Y hay un elevador Aquí Dale Dale pa El uno El uno Adiós Le animo al dos Es al uno Al papi ¿Por qué hiciste eso? Ya el uno El uno Luna De las nenas Bueno Vine a buscar Una máquina De esta Para el juego De comedor Está en 120 La carita La otra me ha gustado En 160 La más económica Esta Bueno Ya mi esposito Eso es de mi parte Ver ver Bueno 191 ¿Cuánto me puede ver? Casi 200 Casi Eso es lo que Gastamos aquí hoy Bueno Ya vamos saliendo Tienen que venir aquí Esposito se gastó hoy Casi 200 En su mujer Y falta la maquinita Que me va a dar a comprar Y que se bota Se bota Siempre En la papi Que siempre complace a mami Sí Bueno Y ahora otra vuelve A verificar Antes de mandar a pedir Antes de mandar a pedir La máquina Ok Antes de Montar O sea Antes de mandar a buscar La máquina Porque la quiero para limpiar La mesa La mesa Porque los siguientes son En Materiales Este Las sillas son No son en para Ni nada Que se 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 ensucian de nada Son tela Y entonces Necesito esa máquina Porque quería para limpiar Los sillas Pero ya ustedes Vieron que aquí En el video Yo voy a comprar Los sillas Y lo voy a declarar Que sí Que sí Que sí Y mi esposo Me va a comprar ¿Verdad? No lo vamos a comprar Esos de los que quiero Son perfectos Para mi sala Mi sala Lo necesita Lo añora Y Pero Antes de comprar La máquina En En Amazon Porque en Amazon Lo conseguimos Por 99 dólares Que está súper bien Nos estamos economizando 20 dólares El envío es gratis Lo venimos pagando Como 106 Con los taxis Y todo Pero Antes de mandarla a pedir Antes que sea la medianoche Pues vamos a ir a Walmart A ver si está la misma máquina En el mismo precio Si no Pues entonces La mandamos a pedir En Amazon Vamos a Yax Así que Sigan viendo Llegamos a Walmart Vamos a Walmart A ver Llegamos a Walmart A ver el precio De las máquinas Y nos vamos Al corte esto No me lo esperes Aquí A Walmart Yo voy directamente Para ese sitio Porque si no Se ha portado bien Mira mi amorcito Está pendiente a esto Ya llegamos al sitio Esa vaquión Mira este vaquión Wow Mira que esto Está en 89 Mira que yo tengo Que se rompió De aquí De aquí Parece que es el mar Que ellos tienen Y no venden La Reemplazo De reemplazo No verdad Hay que comprarla otra No hay que comprar Una third party Que la vende Amazon Pero dicen que Tardes casi dos horas De montarla Hay que montar la máquina Completa Sí Y esta me salió en 160 Y la tienen ahora 135 No, no 153 153 Sí, la 135 es esta Oh, sí 153 Sí, 135 es esta Pero no la tienen No, esa no la tienen O sea, la 135 Pero es la misma marca Sí, la misma marca Me la aprecio ya Exacto Entonces Me llama la atención Porque no tiene manga Pero el problema va a ser Para limpiarla No, porque esto es como Sí, para sillones Para la silla Será fácil Me gusta porque no tiene manga No merece la pena No, no me gusta La misma compañía Mira esta La misma compañía Y si sale la manga Esa otra vez Porquería ¿Es o no? Las sillitas están bien bonitas Para el lado de la chimenea Miren qué bonito Cosas en ti Como algo de eso Cuando no tiene gato Lo que voy a hacer Es que voy a mandar A pedir a aquella En Amazon Porque es que eso Me da miedo Que se rompa Sale bien porquería De verdad Y están bastante caritas Le compré esto Que yo sé que es de NN Pero no me importa O sea No hay color No hay nada Eso es para mí menina Me encantó muchísimo Estaba en KC98 Yo soy loca Y me puse el loco Con Story Esa es la película Favorita del Disney Y Es una copia Míralo ahí ¿Por qué está tan lejos? ¿Ya? KC98 Papi Dame lo que está bien lejos Mira, mira Yo no hay cántaro No hay cántaro L20 Coge dos Mira Guau Guau Esa barbita Dale bebé No puede Ay, ¿qué hiciste? Quitámelos Taube Dos ¿Qué te quiere esto? No No Quiero una cosa De estas Para esta caja Que está chévere Pues es lo mismo Es una barra De Cusquito Pero en ese No Pero lo que ella quiere hacer Vale cuatro pesitos Que a Luna le encantan Está pendiente de eso Pero no a Luna Voy a llevar algunas cositas De desayunar y eso No lo voy a grabar mucho Cuando lleguemos a casa Pues le enseño Lo que estuvo Quizás No 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 Este batecado Hace meses Que lo quiero probar De coco y de mango A ver qué Bueno Llegamos a Chile A comer A pedirnos Algo Pero ya está Puchi Y a mí Y a mi bebé Vamos a ver Que es galán Mía Guau Ay madre Qué le dancia ¿Qué tú vas a pedir papi? Estoy pensando todavía Dios mío Negrita Mi bebé Hermosa De mami Corina De mamá Chocardita De bebé ¿Tiene hambresita? Lo que se pide Junior y Ariel Porque ya no le gusta Salir con mamá Para ese video Pedimos este Aparitivo Que nos encanta mucho Yo me pedí Las sopitas de papas Para darle aquí A puti Está rico Está buena De verdad que me gusta Trae Blue cheese Jalapeño Bacon Y queso A nina Me encanta ¿Verdad nina? También ¿También todo? ¿También? Ok Vamos a probar Estas sopas Que son De papas Ay Dios mío Pero le voy a decir Una cosa Esto está bien bueno Alguien tiene un vicio De las papas ¿Tú lo viste? Comprando papitas Esas sopitas de papas Y digo que están buenas Alguien tiene un vicio Y digo que están buenas Alguien tiene un vicio Es soñoso Ya se lo ha bloqueado Pero bueno Vamos a darle a puti Alguien no le gusta salir Con su mamá Cuando crece Por eso es que Siempre lo disfruten Sus hijos Porque cuando llegan A la edad De los 15 14, 15 Nunca quieren salir Con eso Y ya Nina Empezó Con que Se quiere quedar En casa No Y no puede No Es que Alguien tiene Tengo cosas Nina ¿Cómo es? Es que Es que A veces ¿Qué? Tengo Cercos En la casa Con Mi calle Pero Ya No Ok Y está Así Porque Ella Ahora Tiene Una manía De Tener El pelo Suelto ¿Es la Nina? Y Titi También Pero Esta Semana Yo le voy a pintar El pelito Ellas me pidieron Unos Highlights Yo le voy a hacer Unos Highlights En el pelito Le voy a pintar El pelito Por abajo Y Solo voy a hacer A las dos Porque Si no hay para una Si hay para una Hay para otra O Si no Como dice El refrán Si no hay para una No hay para otra Solo lo voy a hacer A las dos Y le voy a Voy a hacer un blog Con eso también Haciéndole el pelito Arreglándole el pelito Luego voy a cortar Las puntas Porque ya La escuela Empieza Toma la que viene So Pedimos a Luna Esta pasta Con Su Chinas Marido Se pidió Esto Titi Esto Y esta cuchara Ah La que te vino Y Nina Pidió Lo mismo De puti Con El marido Y yo me pedí Esto De camarones So Nada Buen provecho Para todos Y ahora Si So Bueno Ahora si Que vamos a comer Entonces Nos vamos despidiendo De este vlog La próxima vez Quiero traerla A Lieri Union So nada Nos vemos No olvides suscribirte Dale like Y comentar Así que comentenme Las que dieron Hasta lo último Las veo en un próximo vlog Bye Bye